Tampoco me echó a dar un final Ellos querían dar un final de física Salvo, salvo Bueno, el sistema es ese Bueno, el sistema es ese 35 Traten de acomodarse más acá Porque no hay lugar Por eso había que sacar Acá, no sé Esto es algo típico porque Claro, no rompas nada, por favor Que lo ocupa Feliz Que lo ocupa Madre Que lo ocupa Feliz Muy bien Gracias, gracias Pasen más adelante para no hay lugar Hay fuego, pero no pasen Acá hay haciendo Sí, no hay lugar Sí, sacó Bueno, de ahora más le puedo decir peñí Sí, sí, sí No hay espacio, no hay lugar 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 ¿Pueden entrar, por favor? ¿Pueden entrar, por favor? Bueno Bueno ¿Qué será? ¡El sorteo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno Hay que venir a seguir Para que tenga el número más bajo, comienzo ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién tiene el número más bajo, comienzo? Claro Si alguien tiene el número uno, que no lo pone nada No, espera, espera Hay que choclar ¿A quién le tocó el uno? 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 ¿A qué número hay? ¿El uno al cuánto? Escuchen, esperen El uno, es así Uno, pues, es así ¿A quién le tocó el nueve? Por ejemplo, yo tengo el uno Bueno, yo tengo el uno, ¿le nada? Sí, imagínate Entonces yo, el hijo Lo encontré, lo encontré Un regalo de todos ellos ¿Sí? ¿Por qué uno es el peor? ¡Dale! ¡Dale! Esperen Esperen Él, él en el uno Bueno, agarra algo de todo esto ¡Y me voy! ¡Y me voy! ¡Ya sé! ¡Ya me voy! ¡Eh! Esperen Incluso Incluso La estantería Si los regalos ¡No, no! 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 Todo bien, todo bien Pero el que tiene el número dos También él hizo un regalo Pero si al número dos le iba a cambiar con el uno Acá hay uno con el otro ¿Cambiar o levantarse el dos? No, 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 no ¡Pero esperando! ¡La vean dos! ¡La vean dos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El que tiene el número cuatro Con el tres Con el dos Con el uno Así que bueno Así que bueno ¡Sacemos! ¿Sacemos! ¿Se acuerdan? ¡No, no! ¡Sacemos! ¡Eso es de perdida de entrada! ¡Que te acuerdan! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Pueden integrarse! ¡Pues! ¡No, no! ¡Que te gusta! ¡No! ¡No toquen tanto! ¡No! 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 ¡Aparece! ¡Muy bien! El número, el número... No hay que hacer ruido. El número se lo puedo cuidar. ¡Siga! ¡Siga! No, porque no es por sojero. El 1 va, después va el 2, el 2, el 3... ¡Lá! ¡No, no! ¡Solito, yo! ¡No, no! No, 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 porque después me lo van a sacar. Tengo una cajita, pero adentro tengo algo que no se lo voy a mostrar para que nadie me lo caiga. ¡No, no! ¡Abrilo! 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 Queremos ver qué hay. ¿En serio? ¡No, en serio! ¡Hora sabrosa! ¡Nuele! ¡Hora sabrosa! ¡De plástico! ¡Y sin vueltas sentados falsos! ¡Bravo! Mira. Vos podés operar voto. No! Cambiártelo por vos mismo. Listo. Venga, que venga el 2. ¡El 2! ¡El 2! ¡El 2! ¡Vamos! 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 ¡Nos tengo 31! ¡91! ¡Yo quiero una estantería! ¡En los cajones hay cosas importantes! ¡Elegí la canasta! ¡Elegí la canastita! ¿Quién tiene tres? ¡Ey! ¡Una grande! ¡Sí! ¡Elegí la canasta! ¡Un vale! ¡Un vale! ¡Ah! ¡El tres! ¡El tres! ¡El tres! ¡No! ¡Que se van a preparar! ¡Cuidado! ¡Cuidado que los niños tienen prendas! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es obligado. Entonces no es, por eso dije, entonces ¿dónde está el cambio? No hay ningún cambio. Pero si no tienen dos paquetes por favor. Mirá que lindo es esto, eh. Mirá que la caja, la caja es para que le diga. Ahora lo hablo de ustedes, después van a poder usar por aquí. La caja es para que le diga. El número, el número. El número. Ahí. Escuchan, silencio, lean. Silencio. Guachiprenta. Pero vete la luna de Octavio. La luna es la luna. No, no, no. Ahí se puede decir algo. El número igual es. Alguna cosa tiene una guachiprenta. ¿Qué chico tiene que hacer una prenda? De cargar. 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 Me quiero hacer. Cuatro. Cuatro. Nuevo. Cuatro. Ahí está. Que para... ¿Puedes irme a la puerta? ¿Las prendas se pueden cambiar también? ¡Cambialo, cambialo! ¡Cambialo! ¡Es un aviso, es un aviso! ¡Cuidado! ¡Cambialo! ¡No! ¡Untate adentro! ¡Untate adentro! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene? ¿Pero qué da? No sé por cuánto tiempo ¿Para qué tiene adentro? Mirá, mirá este ¡Mirá este! ¡Bravo! ¡Cinco! 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 Cinco! ¡Cinco! 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 Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! al propio Pablo en los cajones hay cosas muy importantes bueno, hay 30 nubes ahora pasé para allá ¿qué es eso? caracoles ¿qué es eso? ¿el 6? ¿el 6? ¿el 6? ¿el 6? ¿pueden cambiarlo? ¿el 6? ¿el 6? 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Gracias! 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 ¿Lo podés salir por algo? ¡Sí! ¡Pero quédense por acá! ¡Date por acá! ¡Date por acá! ¡Bueno! ¡Nueve! 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 ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Depende de que yo manejé otro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Puedes cambiar? ¡No puedes cambiar con las cosas! ¡No puedes cambiar con las cosas! ¡No! 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 ¡No puedes cambiar! ¡No puedes cambiar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! Dios! ¡Lalu! ¡Manuel! ¡Nicaela! ¿Por qué te caes Lalu? ¿Por qué te caes Lalu? A ver... Ahí era el bacelero más duro, traducido como... ... ... y dije voy a andar para... ... ... ... ... Y a la hora la cambio de nuevo ¡Vooo! ¡ survey! Hizo eso ¿Vamos con Ibiño por esto? ¡ ald estamos cantando por eso! ¿Vamos a crear que los Ibiño perdiste Chris? Ya esta, te vas a ir a hacer reina ahora, cuacho. Ellos necesitan la Biblia, eh. No, para que le digan bien a ellos. Ahora a conocer a Lesslie. Esta es de la buena y casada. ¿Qué saco? ¡Ay, qué lindo! Esa se la voy a cambiar. Se la voy a robar. Porque me dijo señora. ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No, no, no! ¡Lo que quiera la gente! ¡Lo que quiera la gente! ¡Lo es Chigabana! Ese es Emanuel. ¿Vos romper? ¡No, no te estoy rompendo! No, no te estoy rompendo. 15 horas te estoy llamando. ¿Qué dice Manuel Cellini? Me va a servir. Me va a servir. Es el que dice el doctor que se lo hizo. ¡No, no, no, no! Pero para falsificar el certificado. ¡Para falsificar el certificado! Para el certificado de la facula. ¿Qué querés? ¿Esto te sirve a vos? Manu, Manu. ¡Está ahí lleno! Hasta ahora no tengo el pulmón. Tengo el prospecto. Elegalmente. 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 Ahí está. ¡Vamos a hacerlo! ¡No! 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 ¡Ya está ahora! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Eh! Le rescató un cacho. Le rescató. Le rescató. Que puedo dar esto después. Veja, veja. Che, disculpe la mitad, es muy chiquita. Sí, aquí aquí. Para renunciar a mi invitada. Salud, saluda. ¡Mien, Mien! ¡Mway! ¡Eng cadera tiene que estar último! Está pendiente. ¿Qué dice? Cristian. ¿Qué es lo que está? Cristian, ¿tiene el hombre? ¿Quieres? ¿Quieres? No sé qué es lo que pasa, ¿quiere? Es exótica, dice. ¿No tiene así? ¡No tiene así! ¡Vamos! 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 ¡Megales! Ahí está, ahí está. ¿Quién es? Ahí está. ¡El Ecuador! Mirá, gafa. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Una mini panela! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! ¡Atención a vos! La guía telefónica de... La guía telefónica de Arcanza. ¡Oye! Cambiáselo para que puedas producir la misa. Hay siete páginas de Pérez. ¿Qué es eso? Un diccionario en inglés. ¡Bravo! 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 ¡Ya te lo voy a campear! ¡Bravo! 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 ¡Dale a la boca! ¡Muchas! ¡Para ver si decidí que me iba tomando el catorce! Estamos y nos vas a dar el mano. ¡Justo! ¡Suscríbete al canal! 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 para la consolidación nada no, eso no se vale mirad yo no me leo yo no me leo ¿por qué? ¿con qué año? ¿con qué año? ¿cómo se abre o qué se regala? soy muy grandota me da la tenencia ¿con qué? ¡con qué año! ¡ací molido! ¡Espíritas! ¡Espíritas! ¡Bien! ¡Espíritas! ¡La huecita! ¡Tiene un funcionario este! ¡Di uno! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡No! 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 ¡Es un peluche! ¡No! 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 ¡Rompé! ¡Rompé! ¡Uy! ¡Una sábana! ¡Una bolsa de dormir! ¡Paguete pañales! ¡Paguete pañales! ¡Paguete pañales! ¡No! ¡Un cuervo de bolsa! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Siete sacos pañales! y se le acabó el invierno ahora que se fue el invierno un animoso no vuelvo ahí está la porquería chica para la gente para la gente que no se come los mos para la gente que no se come los mos para la gente que no se come los mos 23 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 23 25 25 a ver qué es no, no, no uno que te cuente a ver qué es que mira de la biblia, vale la pena esto es re estrucho, venderon el lunes no, no no, no venganos ¡Para la biblia! ¡Para la biblia! ¡Para la biblia! ¡Que bien! ¡Para la biblia de aceite! ¡Cágaselo! ¡Cágaselo! ¡Pero tiene un número falso! ¡Qué, la cifra! ¡Qué, la nota la tapa! ¡Y bueno! ¡La mala, la mala! ¡Atara! ¡Que nadie quiera! ¡Cágaselo! 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 ¡Abrió, abrió, abrió! ¿Qué pasó? ¡Un Don Periñón! ¡Hay más! ¡Otro licor! ¡Sí! ¡Brindemos! ¡De qué! ¡De el palito dulce! ¡Eh! ¡El palito dulce! ¡En serio! ¡Ahí! ¡Hacemos así! ¡Méno! ¡Medio! ¡Medio, vengo! ¡Eh! ¡Me! ¡Me mores el pelo! ¡Ven a darnos! ¡Se meten el sedimento! ¡Avento tiene sedimento! ¡Ooooh! ¡No, y se va va a tener costa! ¡Ado! ¡Se va a tener costa! ¡Si es pentoso! ¡Bueno! ¡Ada, ahora! ¡Espere que todo termine! ¡Vate a tener costa! ¡Vate a tener costa! ¡El guaso! ¡Che Marcelo! ¡El guaso! ¡El guaso! ¡El guaso! ¡Marcelo! ¡Acá se pudre! ¡Acá se pudre! ¡Buenos claves! ¡Che Marcelo! ¡Che Marcelo! ¡Ven el guaso! ¡Ven el guaso! ¡De guaso! ¡Ven el guaso! ¡De guaso! De guaso! ¡No sé, Diego! Ahí vas el guaso ¡Rompe! ¡Arrafi! ¡No! Eran varias, pero quizás una se convió a las demás. ¡Caracoles! ¡Eh! 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 No hay cambio. 10, 46... ¡27! ¡Ah! ¡Ah! ¡27! ¡27! No te gustó. ¿Ese te gustó? ¡Este no va! ¡Este no va! ¡A ver! ¡No se vea bien! ¡Controla! ¡Falta el escribano Platón Murphy! ¡Sí! ¡Lena, Lena! ¡Bueno! ¡Qué libro es eso! ¡Hay que romper! ¡Es verdad! ¡Pero yo ya había leído la Biblia! ¡Pero yo ya había leído la Biblia! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un pasaje a la herida! ¡Un pasaje a la herida! ¡Un clásico! ¡Un clásico! ¡Bravo! ¿Pero es un pasaje en serio? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No tiene salida! ¡No tiene salida! ¡Esa! ¡Guarda el estallido! ¡Guarda el estallido! ¿Quién tiene el estallido? ¡Yo! ¡No cambio! ¡Vale mezclarlo! ¡Si lo podés cambiar! ¡Si lo podés cambiar! ¡De Biblia y los caracoles! ¡Y una bolsa! ¿Tiene que aceptarles por obligación? ¡Por obligación puede cambiarlo! ¡No! ¡Por obligación! ¡Tiene que cambiar los caracoles por el huevo! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ese no! ¡No! ¿Alguien, le pueden cambiar los caracoles a él? ¡No! ¡Ese no! No, ya no. ¿Por qué? Porque ya no, viejo. Ahora voy a conseguir un número superior. Ahora voy a conseguir un luce de 5 minutos. ¡Bueno, hombre! Para Matemati. ¡Bravo! Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Eso 9! ¡Chal, chan! ¿Cámonos lo venimos? ¡31! ¡No cambia esto! ¡Todos, Dios! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ah, no! Hay dos personas en la calle. ¡No hay una caja que dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mi tiene una cuenta de muestra? ¡No! Lo desde inglés es de las maneras. Mi frase es que... Yo lo de esas actividades son que con las actividades de la actividad de la actividad de la actividad. Es la actividad. ¿Themís? Estas actividades son que con las actividades de la actividad. ¿Déjen de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? otra biblia otra biblia una biblia no a ver Bani el lomo el lomo el lomo que es mi lomo en ingles el lomo el lomo el lomo el lomo el lomo hay caracoles también si no van a cambiar ¿cuál es el licor y la biblia? ¿cuál es el licor y la biblia? aplausos guau 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 es porque no, que no me saluto a todos se enoja se enoja zapatillas una zapatilla una moneda de cincuenta que no servía un poco gracias a Dios un poco gracias a Dios un poco de los chicos 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 vamos 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 con los tres los cajones no todo ningués todo ningués solo un club casi todo el de la isa el de la isa el de la isa el de la isa para 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 ha